Hola que tal, yo soy su amigo Grubberla y bienvenidos a este su canal jugando en serio Pues se supone que ya habíamos matado al monstruo, espero que no me lo vuelvan a poner porque me voy a encabronar No, ya me lo contaron como muerto El anterior video duró 31 minutos, o sea 31 minutos, digo no te la mames Pero bueno, digo si me regresan hasta otra vez enfrentar al monstruo me voy a encabronar Imagínate todo para que la palanca estuviera hasta aquí Lágrimas de la montaña, vuelve allá, rotó agua el mejorador Ok Es que yo No sé, perdón es que ando muy distraído Ando pensando algunas cosas en mi cabeza ahorita Como que ando con muchas ideas de que voy a hacer, que es correcto, que no es correcto Yo no sé Ando con mis propias tonterías en mi mente y de repente como que me llegan esos mensajes que leo Y yo estoy así de, de, ah, que hago Pero bueno ya Así como que de repente hice cosas que, que me, que dije por qué las hice si yo sabía que, que pesaba más una cosa que otra Pero, a veces la misma vida, o uno mismo aprende a veces que está haciendo con, con su, con su destino, no lo sé No lo sé, yo, yo mismo pienso esas tonterías ahorita Pero bueno, en fin Dejemos esos mil lados personales y vamos a continuar aquí Es que yo, si me sigo distrayendo con esto, nunca vamos a acabar el gameplay Estaba viendo que ya no habíamos dejado algo, o se había olvidado algo ¿Por qué? Porque si había una maldita piedra por aquí, así una pequeñita piedra Ya sé que no debía estar regresando, pero si había una pequeñita, así lo que sea Pero no sonó Generalmente cuando hay una piedra suena Se escucha O sea, me voy a quedar en silencio nada más un segundo Bueno Esperemos que no Pero bueno Si no, ya voy a tener que buscarlo después Este, como estaba diciendo Si hay una pequeñita piedra y luego me tenga que regresar Ay, qué hueva Pero bueno Estaba esperando que nos dieran el doble salto, pero todavía no me lo dan Yo dije, a fuerza, me dan el doble salto y con eso ya la hice Pero nada, ya falta un montón para que me den el doble salto Ahora, se supone que Oye Ya salí del juego Espérame, espérame, espérame A ver Según el mapa Ya habíamos desbloqueado todas las habitaciones Aquí se ve raro, sospechoso Pero según esto ya tenemos todas las habitaciones desbloqueadas Igual aquí No hay segundos Bueno, sí hay segundos pisos con palancas Pero obviamente eso es todo Ok ¿Qué es lo que debería hacer? Es que saben que A ver, ¿dónde estás? Para la misión Era Mostrar o ocultar misión ¿Has resaltado fuego? Pero solo has hecho la mitad Esto es Objetos Ya terminé Y de acuerdo a esto Debería regresarme a La fundación Espero no equivocarme Porque si no me voy a tener que regresar un chingo Y no sé si Sé de humor para regresarme un montón Hay un cofre Hay un cofre según aquí En objetos generales Falta bastante Y según esto ¿Dónde estoy? Así en mapa general Fortuava Ah, no Todas estas son otros lugares Desconocidos para mí Más vale Voy a regresar Porque según yo Ya debía haber tenido La lágrima Se supone que estas son las lágrimas Del padre Vamos a regresarnos entonces A La fragua Ripeta Fundación Vamos a regresarnos aquí ¿Cómo? Que no puedo Ok Viaje rápido Según me lo puedo en ciertos lugares Ahora Más vale que sí sea Porque Si no es un viaje rápido Me voy a encabronar Resultaba que tenía que hacer Algo más Porque se supone que tú Tienes que hacer estas dos Para liberar Las partes del agua Que eran las lágrimas De la montaña Entonces Sí Ah Perfecto Así era Pues sí Porque si no Me voy a encabronar Pero bueno Ay Sí es cierto ¿Para allá? A ver También tengo que competir Contra ese después A ver Vamos por lo principal El valle de la piedra Vamos a ver Si podemos llevarle su Su Jarrón Que nos dé experiencia De ahí Tenemos que llevar el martillo Tenemos que llevar Las cosas De lo que es Los materiales Para el talismán Para construirlo Y entonces ya podemos decir Que ya acabamos todo Ay Dios Más vale que no haya desaparecido Siempre tuve duda Pero tengo Varias curiosidades De explorar Dark Souls Pero bueno No sé si tenga tiempo De hecho Es el problema Conmigo Que no tengo tiempo Para explorar 100% Ni un juego De hecho En lugar de grabar Un gameplay Que estaba haciendo Le dediqué mucho tiempo A construir casos En Fallout 4 Y de apetito Me puse a pensar Pero por qué Por qué hice esto No era necesario Ahí está ¿Qué hay de la piedra tallada? Así llamamos a la piedra De los constructos centinelas Es triste destruir A un hacedor Tan difícil de construir Pero en estos tiempos Hay que hacerlo Solo hay constructos centinelas En el templo perdido Buena suerte Hallé tu armadura ¡Luado sea la piedra! Verla otra vez Me trae muchos recuerdos ¡Yay! Carajo Siempre tengo este problema ¿Cuál era el que iba a poner? Pero bueno Hay algunos que le llaman Este me llama Mucha la atención Ah, por eso Si parece bastante Pero bueno En fin Ya tenemos esto Ahora nos falta Maldición Ahorita nos falta Regresarnos otra vez A la fragua Tripeta Tomo de serpiente No La fundación Tenemos que Se supone que son Huesos de acechador Y no me acuerdo Cual otra Entonces eran solamente Dos materiales Para hacer el talismán Según yo El otro De la De la piedra Era para otra cosa O a lo mejor Es el talismán Y no me estoy dando cuenta Puede ser Vamos a ver Me gustaría Me gustaría que hubiera un botón Que te hiciera correr O algo Pero mira Nada Vamos a ver Si esto es lo que funciona Algo Lo que era viejo Vuelve a ser nuevo Oh Oh Si Definitivamente Lo que me falta La piedra Es para otra misión Si Definitivamente Era para otra misión Jejeje Ay Dios Pero bueno Se supone que La piedra Es para otro lugar Entonces son Tres materiales Y no dos Yo estaba muy confiado Que eran tres Bueno ¿No? ¿Los diablos? ¿Dónde estarán? Probablemente Ya se fueron A la parte principal Del templo Probablemente Ahí va a estar esperando A todos Con una sorpresa Y un surprise Bueno Supongo yo No lo sé Ah Es que Ya habías arreglado La Y yo dije Pero ¿Por qué es así? Porque ya llegó el agua Si ya habías arreglado El fuego Y ya habías arreglado De hecho Aquí está el fuego Y también tienes el agua Estaba los dos Y se activaba La parte principal Que era esta Y aquí me imagino Que han de estar Los dos herreros Ya decía yo Que algo estaba muy raro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces se acabó En buena hora Muerte, esto es una llave de hacedor Será mejor que te la llenes Antes de que recobre la cordura No creo que antes tuvieras mucha, anciano Es un problema, sí Pero también tiene solución El guardián Iba a ser nuestra gran arma Con él despejaríamos el bosque alrededor del árbol Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición Y ahora me temo que algo acecha dentro de ella El guardián quedó inacabado Si el guardián es tu obra maestra ¿Cómo voy a completarla? En el bosque descansa otro constructo Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción No es tan grande como el guardián Pero su corazón es fuerte Búscale Él te guiará hacia la fundición Allí podrás activar al guardián Usando la llave de hacedor Los constructos despiertan con una llave Sí, los constructos no tienen alma como tú o como yo Hasta que se les concede La llave abre la piedra y la prepara para el flujo y reflujo de la fuerza vital del hacedor De hecho, puede dar vida a casi todos los constructos del reino ¿Qué te hace pensar que yo tengo alma, anciano? ¿No es eso lo que te atormenta? ¿Cómo reconoceré al constructo? Los constructos son seres de roca y piedra animados por la fuerza vital de un hacedor La mayoría poseen un fragmento de alma Lo justo para guiarlos y darles un propósito Mas por otros fluye todo el ser del hacedor Memorias, emociones, su historia a medias recordada La vida es un gran peso para todos Ni la piedra puede soportarla Si los custodios resisten la corrupción, ¿por qué no limpian el reino? Por desgracia, los custodios fueron llamados cuando se rompieron los sellos Fue el precio de los hacedores en la guerra final Este custodio es el único que queda Entonces se rompieron los sellos Ok, creo que eso es todo Ven, has que hablar La fragua vuelve a arder gracias a ti, jinete Pero eso no es excusa para demorarse ¿No tenías que despertar a un constructor? Valus no parece impresionado Está llorando la pérdida de su amigo ¿Valus tenía un amigo? Sí, su martillo rompe piedra Con él derribó a muchos gigantes Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí Y está muy disgustado Si encuentras a rompe piedra y se lo devuelves Mi hermano te lo agradecerá Y tal vez te forje un arma adecuada para ti Vengo por mi recompensa Caramba, ¿ya lo has encontrado? Muerte, no sé qué decir Mi hermano te da las gracias Lleva tiempo echando de menos a su amigo Ahora, él creará maravillas que el mundo no ha visto jamás Te dejo que trabajes, Valus Si regresas por aquí, es posible que encuentres objetos aún más poderosos ¿Por qué usar una llave para despertar a los constructos? El espíritu no atraviesa la piedra A menos que talles en ella un canal Para eso sirve la llave Es tan fina que puede atravesar la materia de la vida Mira bien a dónde apuntas con él Ok, bueno Entonces, ¿cuál era el asunto? Ay, Dios Espérame, ahorita tengo que contestar un mensaje En fin Yo con mis cosas Pero bueno Algo que sí escuché Fue Por aquí Creo que la otra vez había visto Pero no sé si sea parte de Una piedra Creo que sí es una piedra Necesito apuntar No llego Necesito apuntar desde un ángulo En que la piedra Que raro Se supone Que cuando yo hago eso La piedra Debe hacer Ahí está Pero bueno Ahora se supone Que debo ir a otro lugar ¿Dónde estará el mapa? Grande Tripeta Volver a Portuagua Entonces tengo que volver a Portuagua No sé si sea aquí O sea en otra parte Me dijeron que hay un gigante Había dos Había uno Que estaba por un río tirado Y el que me pidió Que consiguiera las piedras Pero me dijo Que era su creador Y que bla, bla, bla Lol Vamos a mejor A transportarnos aquí Wow Me dijeron mosquitos Andan Muy Muy picosos hoy Ja, ja, ja Pues básicamente Ahorita no hemos tenido Combate Más que Más que con uno mismo Las cosas tontas Pero bueno Estaba más interesante El otro Ja, 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 ja La verdad, ahora Se supone que debo ser Por este camino Entonces, ¿dónde está? Bueno, ya casi acabamos Y si vamos y enfrentamos a un enemigo Oh, mira Está por aquí el rincón Y puedo viajar rápido Pero hay un enemigo que quiero enfrentar Y quiero ver si estoy listo para enfrentarlo Cuando lo quise enfrentar Yo era nivel 1, creo O 2, no creo que nivel era Y no pude Ahorita les voy a enseñar Este enemigo se encuentra dentro de este Laberinto Ahora, ¿qué va a hacer? Pero quiero equiparme unas armas Quiero estar bien equipado Verificar que tengo las mejores armas de todos Antes de empezar ¿Me la puedo equipar? Oh, este está mejor Oh Carajo No sé Ajá Es que por ejemplo Esta sube la defensa Pero baja la defensa Ay, ¿cómo está eso? Ja, 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 ja Ah, sí, sí, sí Ya, ya, ya Sube espinas Pero baja defensa Ajá, como otro También una armadura de espinas Se podría decir Bueno Vamos a enfrentar A ver si lo podemos Ahí estás Para hacer ese puzzle Tenías que subir desde ahí arriba Moverte En fin Tenías que hacer un montón de cosas Para enfrentar un enemigo Que se encontraba Justamente aquí Se encontraba un enemigo Lo derrotabas Que era una pinche lobo De los perros Que enfrentábamos anterior muerte Cuando fuimos apartuados Por primera vez Había varias cosas Ya desbloqueé Todo lo que era aquí Era un cofre Blablabla Y por aquí había Un lago Que creo que nos falta El látigo Porque también No puedo agarrar Unos cofres Sin un látigo Este Quiero guardar Por cualquier cosa Y vamos a ver Si podemos enfrentar Para que tengamos Un enfrentamiento El día de hoy No nos vayamos Que más vaciar Aquí era para agarrar Unas cosas Era uno de los Páginas del libro De la muerte Pero Pero Debe estar por aquí Mis cosas Te digo que a veces El problema es que A veces cuando me pongo a pensar Algo se me queda en la cabeza Y algo muy difícil De alejármela Bueno El punto fue Que aquí hay un enemigo Tipo árbol Que no podía eliminarlo Porque el maldito Te hace un hechizo Que te quita La vida O sea Literalmente No importa cuánta vida Tengas Se la quita Y te deja en uno Vamos a ver Si podemos Esta vez derrotarlo Oh carajos Caí otra vez Mierda 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 Ah no manches Me bajó de un golpe What Ese vato Ese vato Está mamado Ay mamadísimo El vato No manches Que Un mensaje Otra persona Ya me metí Problemas Doble Si podemos No 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 manches Baja un chingo Carajo 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 No le hago nada De daño Solo así Le hago un poco De daño No 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 Concéntrate Concéntrate Eso es de los que Baja un chingo De vida Ah Creo que No Es Demasi Un demasiado nivel para mí No sé qué nivel será Pero sí está perro para mí Realmente Realmente está muy Muy perro Bueno, en fin A ver, entonces Vámonos mejor a lo principal No, macho, no puedo creer Que estaba muy perro el vato ¿Dónde diablos será? Viaje rápido Paso del dedo No tengo la menor idea ¿Dónde diablos es? Se supone que es padre Blablabla Que nos encontrábamos Blablabla Creo que era aquí, ¿no? Ajá Pues ya Mira, vamos a dejar eso hasta aquí No olviden darle like, comentar y compartir Para que no crezca Suscríbanse para los que son nuevos Los que ya están suscritos Compartan videos con sus amigos O redes sociales En fin, eso es todo por hoy Nos vemos, cuídense Y hasta la próxima